Hola, estoy bien mal de la gripa. Mal, mal. Me voy a ir destirada ya. Quiero mostrarles el techo de mi casa, qué bonito se ve. Esta es la pared. Esta está repellada. ¡Ay! ¡Me llego! Brinco al perro y perdí el celular. ¡Ay, no! Este perro, por Dios. ¡Me llego mal! Brinco al perro y le dio un golpe a mi mano, voló el celular. Nadie se imaginan, ¿no? Y yo presumiendo el techo de mi casa. Bueno, no está repellado el techito de mi casa. Ahí está mi mesita de centro. ¿Saben en ese tiempo que me operaron? Y como no podía hacer nada en ese tiempo, hice ese arbolito que está ahí, ese, de macramé. Hice ahí. Ahí lo tengo todavía. Lo puse en esa mesita de centro. Bueno, me voy a levantar tantito. Voy a ver el techo de mi casa otra vez. El de la mina. Porque me encanta mi arbolito de macramé. ¿Eso se ve bien? Esta vez es un dorito. Ese es un arbolito de macramé. Quería yo. Tiene tiempo que lo hice. Así que, acá estoy descansando. Tengo mucha tripa.